Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a aprender a redondear trayectorias y con ellas crear tuberías y cableados. Vamos a comenzar poniendo una multilínea en el módulo draft con el plano de trabajo situado sobre el plano XI. Tengo activada la restricción de ortogonalidad, por lo que vamos a tirar, por ejemplo, esta trayectoria. Valdría cualquier otra. Pero vamos a hacer esta porque se resalta más el aspecto. ¿La terminamos? Pues bien, una vez que tenemos la multilínea, si vemos sus propiedades, una de estas propiedades que tiene es el biselado. Por defecto está 0, vamos a ponerle 1 de 4 y veis como se recortan todos los picos que tiene. Pero esto se hace de una manera paramétrica, es decir, que yo ahora en cualquier momento puedo tomar y cambiarle estos parámetros, con lo cual el biselado se hace más pequeño. Esto también vale si hacemos una multilínea cerrada que forme una cara o, por ejemplo, si utilizamos un rectángulo. Vamos a probarlo con el rectángulo. Lo ponemos, pues vemos que otra de sus propiedades es también el biselado. Vamos a ponerle un biselado de 3 y vemos cómo se recorta sus picos, sus vértices. Bien, vamos a hacer ahora el redondeo. Vamos a tirar otra trayectoria sobre el plano XI. Lo mismo, aplicamos la restricción de ortogonalidad, pero podríamos utilizar cualquier otra, podría ser de cualquier otra forma la trayectoria. Por ejemplo, vamos a poner esta. Y ahora, si vemos sus propiedades, tenemos otra, además del biselado, tenemos una que es el fillet, el radio de redondeo, que por ejemplo le vamos a poner de 3. Y vemos que ahora, en vez de biselarse, lo que ocurre es que los vértices, las esquinas, se nos redondean. Todas tienen el mismo radio de 3 milímetros, de radio de curvatura de 3 milímetros. Bueno, pues con esto podemos hacer una tubería. Vamos a poner, vamos a hacer la sección de la tubería, ponemos el plano de trabajo en el plano, en el XZ. Le hacemos aquí un círculo con la sección de la tubería. Vamos a ponerle, por ejemplo, un radio pequeñito, un radio de 1. Esta sería nuestra tubería. Y ahora la instruimos a lo largo de la trayectoria. Que esto ya lo sabemos hacer, nos vamos aquí a part. Seleccionamos la sección. Le decimos que queremos un sólido. Seleccionamos cuál es la trayectoria. En este caso es la multilínea que está redondeada. Le damos al OK y la hemos tirado ahí. Vamos a ocultar el círculo. Y aquí tenemos la trayectoria. Todavía no es una tubería, pero fijaros que esto es paramétrico. Es decir, si yo ahora, una vez que está la tubería tirada, si yo le cambio el radio del redondeo, me cambia la tubería. Pues bien, vamos a convertirlo en una tubería de verdad. Que para ello tenemos que hacerle un vaciado interior. Y esto lo hacemos con la herramienta de thickness. Seleccionamos la tapa donde queremos hacer el primer vaciado. Le damos aquí a... Ay, perdonad que no lo he seleccionado bien. Ahí. Le damos aquí al thickness. Y por defecto se nos crea esto, que está cerrado por esta superficie, por esta cara de aquí del final. Así que, esto lo vamos a cambiar. Le damos aquí a faces. Le damos aquí a... Perdón, a faces. Ahora seleccionamos las caras que queremos que estén abiertas, que es la cara inicial. Y la cara final. Con el control pulsado. Le damos a Done. Y ahora ya sí que se me hace el agujero interior. Pero aquí me ha crecido la tubería. Yo normalmente tengo una tubería con una sección de un diámetro. Y lo que quiero es que crezca hacia adentro. Con lo cual, vamos a quitarle el thickness y lo vamos a poner negativo. Por ejemplo, de menos 40. Le damos al OK. Y ahora ya mantiene el mismo diámetro que antes, pero ahora este espesor de aquí, hacia adentro, es de 40 milímetros. Y ya tenemos ahí creada nuestra tubería. Pero esta tubería la tenemos hecha con una trayectoria en 2D. Pero la podemos hacer también con una trayectoria en 3D, que es mucho más interesante. Y ya sabemos hacer trayectorias en 3D. Tiramos. Empezamos con una multilínea que se apoye, por ejemplo, aquí en el plano XY. Partimos de esta. Y ya sabemos cómo hacer restricciones para tirar líneas en los distintos ejes. Empezamos dándole aquí a la Z. Con lo cual, se nos tira una línea vertical. Ahora vamos a tirar otra en el eje de las X. Le damos a la X. Aquí, en el eje de las X. Hasta aquí. Ahora vamos a tirar uno en el eje de las Y. Por ejemplo, para acá. Ahora en el eje de las Z. Así, hacia abajo. Vamos a verlo un poquito mejor así. Ahí está. Y ahora ya, por último, pues otra vez en el eje de las X. Y finalizamos nuestra trayectoria en 3D. Ahí la tenemos. Ya no está en un plano, sino que está en el espacio. Por lo mismo, seleccionamos las propiedades de nuestra trayectoria. Le vamos a meter un redondeo de 4. Veis que se me redondea. Voy a meterle, perdonad, un poquito menos. Por ejemplo, así. Para que se me redondee todo. También este de aquí. Si la trayectoria no se puede redondear con el radio que le habéis dado, pues el pico se queda sin redondear. Bien. Y ahora hacemos lo mismo. Para convertirlo en una tubería, pues tiramos por aquí la sección de esta tubería. Que vamos a ponerla, pues un radio de, pues también, de 1 para que sea pequeñita. Y la extruimos a lo largo de la trayectoria, que ya lo sabemos hacer. Seleccionamos la trayectoria por aquí. El círculo, sólido, trayectoria, ok. Y ahora ya no lo convierto en tubería porque ya os lo he enseñado antes. Para terminar, también podemos hacer redondeos de caras. Es decir, podemos hacer una multilínea en la que nosotros tengamos una línea cerrada que nos defina una cara, la que nosotros queramos. Por ejemplo, voy a hacerlo así. 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 Y ahora aquí ya la cerramos. Se nos convierte en una cara. Y esto también lo podemos redondear. Vamos a meterle un radio, por ejemplo, de 2. Y veis que todos los vértices se me han redondeado. Y esto, además, lo podemos extruir. Nos vamos aquí a par. Lo extruimos, como ya sabemos, a lo largo de la normal, por ejemplo, de 3. Y esto sigue siendo paramétrico. De manera que si ahora cambiamos los valores de la trayectoria, del redondeo de la trayectoria... Uy, perdonad, he cambiado el que no era. Si ahora cambiamos este de 2 a 3, pues veis que me cambia también esto de aquí. Y esto también, por supuesto, es aplicable al resto de figuras que se pueden hacer con draft. Como, por ejemplo, los rectángulos. Que estos también los podemos redondear. Podemos cambiar su radio aquí. Y, por supuesto, los podemos extruir también. Esto nos va a permitir hacer recuadros para nuestras documentaciones. O crearnos figuras con redondeo. Fijaos que el redondeo se aplica el mismo para todos los vértices. Vamos a extruirlo. Ahí lo tenemos. Y ahora vamos a practicar. Como ejercicios, os propongo ejercicio número 1. Que hagáis esta tubería en 3D. Para hacerlo, pues como os he comentado. Hacéis primero la trayectoria en 3D. Luego le aplicáis el ángulo, el radio de redondeo que queráis. Le ponéis la sección y lo extruís a lo largo de la trayectoria. Aquí lo he dejado abierto para que pongáis vosotros las medidas que queráis. Como ejercicio número 2. Os propongo que hagáis esta mesa. Es una mesa moderna. Que es un diseño que he encontrado en internet y me ha gustado. Fijaos que está formada por un tubo que está doblado con el mismo radio por todos los lados. El mismo radio de redondeo. Y la forma de hacerla, esta mesa, es primero hacéis un bloque con las dimensiones de la mesa. Ahora a continuación tiráis una multilínea que vaya por estos vértices del bloque. De manera que se haga esta trayectoria cerrada. Luego después le aplicáis un redondeo de 10 milímetros. Después ya le ponéis la sección circular y la extruís a lo largo de la trayectoria. Y luego le tiráis un rectángulo redondeado que lo extruís. Y así obtenéis la mesa. Y ya para terminar vais a hacer este cableado donde hay un portapilas y una placa que tiene aquí unas bornas. Pues vais a tirar el cableado que va desde las pilas hasta las bornas. Vais a partir de este diseño que ya os doy yo. Que es una base con las pilas y la electrónica. Y tiráis el cableado. Os pongo aquí algunos detalles del cableado. El cableado por el interior del portapilas sale por estos dos de aquí. El rojo y el negro. Luego por ahí sale al exterior. Y esto es un detalle de cómo entra en las bornas. Que entra por aquí, sube y llega ahí hasta el fondo. La manera de hacerlo es tirando trayectorias. Que aquí las he puesto en distintos colores para diferenciarlos el rojo de la masa. Y la forma que yo tengo de hacerlo, como aquí ya tenéis que tirar una trayectoria toda de una vez. Pues yo normalmente tiro líneas auxiliares que me van determinando los vértices. Para saber exactamente por dónde quiero que pase. Porque tendremos que... Esto por ejemplo queremos que esté justo encima de la base. O esto que pase justo por encima de aquí. Pues yo me pongo líneas auxiliares. Y luego cuando tengo determinados los vértices ya tiro la multilínea entera. La redondeo y la extruyo. Esto es todo. DiosdobioJuanAcademy. Que el software libre os acompañe.